Acertos, acertos, va, va, va Acertos, acertos, acertos Laura, están yendo acertos las dos chicas Acaba de volver la señorita Suiza El nuevo clan Yo solamente te digo que hay que ir a reventarlas La verdad es que tenía bastante ganas de volver Porque no sé, en plan, no se ha echado de menos Qué bonito, me ha echado de menos Nada, a ti no Es coño, es coño Aquí están las dos, aquí están las dos La señorita Suiza con la skin típiquísima, tío Pido es que no nos hagan streamer Señorita Suiza Porque si no Le pego un puñetazo a cualquiera, literalmente Tengo que admitir, chicos, que hemos caído un poquito Bastante mal, eh Además, chicos, vamos en anónimo, o sea, ellos no se pueden entrar Eh, no, ahora es el cofre Recemos al cofre Dios gatuno de todos los tieros Por favor, dame una scar ¡Woooh! Dios Dios, qué bueno Qué bueno Esto puede entrar a la mafia rusa Gameplay tiene 1.070.000 suscriptores Y nosotros ya somos 970.000 Así que coger este botón y hacer PAM, 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 PAM Y código harta Lo superaremos Confiamos en nosotros Si el templo de los gatos nos ha dado la scar Eso significa que hay que reventarlas, lábaro ¿Y sabes a quién se comen los gatos? A los peces A los ratones Ah, bueno, es verdad Me había quemado, tío Dios, harta Otro cofre de nuestro dios Otro cofre, chicos A ver, por favor Dame una... Esca... No Ah, iba a decir una escopeta Bueno, déjamela, lábaro Que el dios gatuno soy yo aquí Aquí tiene que haber muchos peces, ¿verdad? Pero necesitamos caña, harta Ya lo sé que necesitamos caña ¿Qué crees que estoy haciendo? Que soy un gato tonto Vale, lábaro El que antes pez que un pez es un gatito No, no es un pez Vale, pues esto también lo llevo Vale, vale Vale, vale, vale Pescado, pescadito, let's go Soy un maldito gatito más fuerte que todo Pero que fuerte que estás, lábaro Encima tienes un maldito tatuaje ahí Pero tío, ¿verdad? Tú no has pensado que eres tú un gato ruso Y estás más mamado? Pues creo que estás mamado Si soy un gato fuertísimo Vamos a por ellas Hermano, un sub, un fusil de asalto azul Menos mal Esto está así, mira, lábaro Tú le echas esto aquí Coges la vionera de goles Así, pim, 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 plum, plum Le echas un poquito por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Perfecto Ahora dejas esto por aquí Y ahora mismo tienes que hacer así Mira, se está, se está cantirando el pescado Se está cantirando Míralo, míralo, a fugito Y ya está, ahora mismo están en la zona del mercado Rompe esto con el pico, rompe esto con el pico Vale, perfecto Y ahora salta Ahí está, perfecto Vale, están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Vale Eh, eh, hay dos hombres Eh, piti No, 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 no Corre, corre, corre Yo no quiero, come, onde, 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 onde Ay, ay, pero que yo no quiero pelea Y suena del ataque Y suena del ataque, lábaro ¿Están cerrados? Ahí, ahí, apunta Vale, vale, ching, ching, ching Uy, el trickshot Buah, si como se ha estado haciendo streamer Ay, ay, ay Te lo juro, me voy a cabarear Vale, vale, vale Avanza, avanza un poquito Vale, 27 Ah, que ratas, que ratas Que ratas Ratones Vale, Claudia, que buena, que buena, que buena Baja por ella Vale, 104, sí, perfecto, 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 perfecto Vale, ven, ven, labro, labro Vale, ven, ábreme, ábreme Nos vamos corriendo Labro, labro, protégeme Claudia, ¿qué te ha pasado? Me acaba de... Bueno, me, ahora me lleva a puestas Mira el que mazo Ching, 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 chingos Nos vamos corriendo Nos vamos corriendo Que la sea Ay, 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 No, literalmente soy valísima Y me mueras ¿Y dónde me está llevando este hombre? Pero que me está llevando el barco vikingo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Chicos, que lo tengo, chicos, que lo tengo Chicos, que lo tengo Ay, viene, viene, viene Pum, 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 pum Jajaja ¿Y hace pum? Digo, ay, ya está aquí en la guerra Ah, no, ánimo Ay, qué gracioso, Pipi Un anónimo ahhh muy bien vale tranquila chicos madre mia que bueno soy vale, no estoy tocadisimo chicos dale dale por favor vea te lo cargas le he roto en 8 le he estado dos balas si VAMOOOOOOOS cha 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 nooo anonimo que graciosos los anonimo si me cago en tu vida y me baila y me baila y me baila y me baila me voy a meter un puñetazo te lo juro pantano pegado solávaro miralo miralo si esta es la esta es la señorita si mirala bua 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 te imaginas que en stream sniper anterior en plan del anterior partida era harta tío porque hace poco me hizo streamer que vaya jaja claudia yo se como juega harta y eso y es lo que te he dicho antes que es imposible va a ser harta va a ser harta va a ser harta que nooo que encima no tienes ni su skin miralas 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 y es que le vamos a hacer el truco de almendruco y esta partida la vamos a liar muchísimo mas hazme caso tu hazme caso porque vamos que es imposible que sea harta es imposible buenos dias caballero buenos dias me daria una hamburguesa para llevar a ver pues le cuento hay una hamburguesa de doble pollo hay una hamburguesa de solamente un pollo ternera tenemos patatas tenemos combos de nuggets con doble hamburguesa lo que usted pida caballero pues deme todo si eso por favor de doble queso sin lechuga exacto como que sin lechuga cabron cabron maldito cerdo sin escudo fuera fuera de mi local fuera de mi local ahora mismo cerdo como que sin lechuga vale estan justamente ahi en la gasofa en la gasofa estan chicos en la gasolinera vale vamos a coger el coche y vamos a por ellas nuestro coche esta ahora mismo mas reventado que otra cosa creo que tendremos que pelear en zona eh la barba asi que cuidado esperame hay un coche aqui mira mira me voy a matar me voy a matar que tengo que agente claudia cállete dale 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 focus focus a ella focus a ella focus a ella focus a ella no me esta tocadisima vale no esta muertisima ya la barba pero que le pasa chiquilla eh porque te han muerto que me he caido me he caido si te lo he dicho claudia encima me he caido porque no tenia mamá se ha caido se ha caido se ha caido se ha caido ya veras como se se agarta es que te lo juro que se agarta que no vale esta yendo la claudia vamos a tirarsela y vamos a meterle granadazos mira 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 le tiro le tiro granadazos venga claudia ahora chupa las ganadas la barba la barba esta tocadisima esta tocadisima esta tocadisima hermano na 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 ni de coña ni de coña vamos que buena la barba let's go bailemos me he tirado pues yo te echo caso a donde hay que ir bueno piti vamos a la ciudad comercio y empezamos la partida bastante fuerte ahora mismo estan en ciudad comercio asi que vamos a por ellas de una de uno de dos de tres de cuatro bueno la piti ahora mismo esta en una pelicula de disney mi tio cantando te lo juro estan en la bella y la bestia y si nos haremos pasar por árboles de navidad ostras es verdad si tiene un gesto y todo fijaros chicos soy un maldito árbol mira mira si se va a sacar una maldita linterna y todo jaja que bueno a por ellas música épica editor un ruso conduciendo por las malditas carreteras eso jamás lo vais a ver efectivamente chicos efectivamente vamos la mano la pillamos a la casa epa quiero que vienen a por mi piti ven aquí corriendo por favor piti ven aquí corriendo y no me han hecho ver snipers en mi vida chill 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 ah que llevan el skin del árbol de navidad si le voy a hacer un trickshot chicos un trickshot no aaaah voy a por detras hola claudia vamos claudia muerta como que anonimo otra vez anonimo vale chill 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 mira 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 yaaaah es que buena le di le di le di le di ay 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 que me construy no tomas otra vez ha caido chicos que buena que buena jaja jaja te juro ya me estoy rayando yo mucho tío es que de verdad es que me jugaron videojuego me dejan ahora mismo ellas están en el campo caligina así que sígueme nos hemos muerto ha sido por tu culpa no 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 eso ha sido porque eres mala piti ahora mismo hay que ir por el bosque y mas que ir por el bosque así que ahora bueno preparate para nuestra aventura mamutil ostia que mala semana eso y vamos a por ella chicos tengo 4 baladas de choque y el fusil este que me encanta así que vamos a intentar matarla a trickshot están ahí están ahí están ahí la verdad agachate agachate vale vale no sé si nos han visto esta está ahora mismo abriendo un cofre gente 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 están muertos literalmente osea madre mía la hostia que me acabo de dar la hostia que me acabo de dar no ha sido normal eh eh te me calmas crack vale tres o tres o tres o wow wow chicos osea de verdad super poco vale hay que matar a una ya nada tío es que me ha tirado que me ha tirado me ha quitado toda la vida claro esta casi muerta claro esta casi muerta vale vale muy 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 donde esta donde esta donde esta no 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 piti estoy muerta me ha tirado y me he quitado toda la vida me he muerto por caída claudia estan aqui chicos estan aqui dios digo te encuentro otra vez buena 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 esta chica de super chicos van a haber hecho no no tenia match no me acordaba que buena Los mamuts asesinos Un segundo chicos, os invito a ver esta lista de reproducción por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo que es el vídeo de ayer Disfrutadlo y yo me voy